Buenos días, feliz domingo, bienvenidos otra vez a El Mundo Economía y Negocios. Desde aquí les llevaremos los grandes y pequeños temas que afectan su vida diaria con la ayuda de los expertos, de los que saben del tema. Esta semana ha sido de gran turbulencia en los mercados financieros internacionales, con fuertes caídas en las bolsas de valores, en los precios de las materias primas y una gran volatilidad, es decir, una turbulencia que ha llevado el nerviosismo sobre el curso de la economía mundial a las plazas financieras más importantes de los países industrializados y también de los latinoamericanos. El precio del petróleo, principal producto de exportación de Venezuela, también cayó y cayó con fuerza esta semana. El único bien importante que sigue aumentando su precio es el oro. La onza Troy de 31 gramos supera los 1.890 dólares. Esto significa que el gramo de oro está más o menos en 60 y algo dólares. El oro se ha convertido también en un nuevo protagonista en el debate público nacional después del anuncio de las autoridades de que van a mover las reservas internacionales del país. 6 de cada 10 dólares en reservas están representados en oro, lingotes físicos de oro. Esto significa que para el país un cambio en la composición de sus reservas internacionales porque parte de ese oro va a ser regresado al país, aproximadamente 11.000 millones de dólares. Otra parte de las reservas internacionales, en este caso en divisas, en dinero, moneda extranjera, serán repartidas entre varios países que el Estado venezolano llama amigos especiales, entre ellos China, Rusia y Brasil. ¿Cuáles son las implicaciones de estos anuncios de este debate en la vida diaria de las personas? Hoy les traemos opiniones expertas sobre el tema, entre ellas la de la economista Sari Levy, ex decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central de Venezuela y asesora en materia económica. Las economías de Europa y los Estados Unidos no podemos decir que cuando la una sube la otra baja. En este momento ambos muestran amplios grados de dificultades y a ninguna le interesa hacer una jugada en contra de la moneda de la otra porque estarían afectándose tanto a nivel comercial como a nivel de reservas de sus propias naciones. Sí, como te decía anteriormente, si bajaba de la noche a la mañana el precio del dólar difícilmente habría un beneficiario porque todas las naciones del mundo tienen sus reservas en altos porcentajes en dólares. Pero también el euro es una moneda que cada vez más adquiere espacio como moneda de reserva y si ella también baja afecta a todos los demás. Entonces la idea no es una lucha entre monedas, sino la idea es el logro de cierta estabilidad sino de una moneda universal, de varias monedas que tengan la capacidad de servir de reserva a los países sin estar tan atada a elementos metálicos como el oro y ser un poco más líquidas y operativas. Lo primero que nosotros deberíamos hacer sería incrementar el colchón de reservas. Nosotros hemos tenido desde hace unos años una política de no incrementarla por encima de los 30 mil millones de dólares. En este momento se ha hablado mucho de traslado, pero llama la atención que no se esté hablando de incremento. Por un lado hemos hablado de traslado de las reservas que están en oro al país. Esa es una decisión soberana que todo país puede tener. Lo importante es que en este momento que el oro está en altos precios lo mantengamos justamente en oro para respaldarnos ante cualquier emisión posible de deuda que podamos hacer. Porque si los países desarrollados en este momento van a tener grados más bajos en sus créditos, pues obviamente sus tasas serán mayores. Nosotros que estamos por debajo, pues también nos subirán también esas tasas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, por un lado, mantener lo que tenemos en reservas de oro, dejarlo en oro. Y en segundo lugar, las reservas operativas que son tan solo 6 mil y tantos millones, incrementarlas. Ahí se ha hablado de colocarla en países como China, Rusia o Brasil. Yo simplemente invito a revisar el rublo, que tiene una altísima volatilidad. Y eso implicaría una situación bastante delicada para las reservas colocadas en esta moneda. Si bien es cierto que Rusia tiene unos niveles de reserva bien importantes, su moneda fluctúa fuertemente. El caso de Brasil también tiene muy buenos niveles de reserva. Dicho sea de paso, el 80% de las reservas del Brasil están colocadas en dólares norteamericanos. Y en el caso de China, como decíamos anteriormente, no está disponible. Si quisiéramos comprar papeles de la China en este momento, nos van a pagar en dólares posiblemente los intereses de los papeles que adquiramos. Eso significa que cuando nosotros hablamos de en qué monedas se deben colocar las reservas operativas, tenemos que hablar con sensatez y con mucha prudencia. Hay monedas que en este momento, con economías que efectivamente están hoy día delicadas, pero hay otras que aunque están en crecimiento, tienen monedas muy inestables, lo cual podría afectar también a las reservas de nuestro país. Estas decisiones no se toman de un plumazo, deben ser analizadas con mucha prudencia, con mucha calma, porque las reservas son la demostración de la salud de la economía de un país y la confianza que los inversionistas y los nacionales tienen, tanto en nuestra economía como en nuestra moneda. Entonces, lo que hagamos con las reservas hoy no solamente nos va a afectar el año que viene, que es un año electoral y que podemos utilizar la liquidación de una reserva, pongámosle en gasto. ¿Qué va a pasar con las generaciones futuras con una deuda que cada vez crece más, que ya supera los 120 mil millones de dólares? ¿Qué va a pasar cuando veamos nuestras reservas y las hemos liquidado y luego no las tengamos? ¿Qué le vamos a decir a las generaciones futuras? ¿Qué nos las comimos el día de hoy porque había una situación electoral puntual? No podemos contestar eso. Nuestra responsabilidad es con el presente y con el futuro. Es con las generaciones de hoy y con las generaciones de mañana. La economía tiene ese doble juego que cumplir. Necesidades infinitas con recursos limitados, pero necesidades presentes y necesidades futuras. El gobierno venezolano considera que el llamado nivel óptimo de reservas internacionales es de 30 mil millones de dólares. Por encima de ese volumen, se hace como un corte y se mandan para el llamado Fonden, que es el Fondo de Desarrollo Social, donde se mete el dinero que el gobierno después destina a planes de infraestructura y desarrollo, inclusive proyectos sociales. Por eso, la inversión que se está haciendo ahora en la industria del oro, donde el gobierno busca inclusive reactivar la minería en el Estado Bolívar, pretende conseguir más lingotes de oro, que después serán certificados internacionalmente para nutrir las reservas internacionales. De esta forma, no solamente el petróleo, también el oro, será una fuente importante para que, cuando se acumule ese nivel de reservas internacionales por encima del nivel óptimo, se puedan destinar más recursos al gasto social. Ahora vamos a escuchar la versión oficial, en boca del exministro de Finanzas y dirigente del partido de gobierno, Rodrigo Cabezas, vía telefónica desde México. Es un tema esencialmente de seguridad. El total de oro custodiado en el exterior, que como se sabe representa un poco más del 57% del oro de reservas de la República, tiene sentido que venga a las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Ese es un componente de las reservas internacionales, que en un primer momento se cuantifica contablemente. Y si la República quisiera hacer liquidez o obtener liquidez, haría las operaciones mercantiles de venta. De lo contrario, se preserva como parte de las fortalezas del sector externo de una economía. El Banco Central de Venezuela, como cualquier banco central del planeta, está obligado por ley a evaluar todos los escenarios del sistema financiero mundial, mucho más cuando hay una situación de crisis económica y financiera en los Estados Unidos, en Norteamérica y en Europa, a los fines de proteger las reservas de la nación. Y de esa manera puede concluir que una decisión es ubicarlas en países que muestren menos vulnerabilidad frente a las debacles financieras que se viven en los centros financieros de Estados Unidos y Europa, y que además puedan o hayan adelantado con Venezuela programas de cooperación económica y financiera, bueno, se hace estratégico que podamos ciertamente ubicarla. Nuestra economía puede contar con sus reservas internacionales colocadas en otros países y, mucho más, contar con las reservas internacionales que se contabilizan en el oro monetario, que progresivamente estará en las bóvedas del Banco Central de nuestra República. El tema del oro y de su importancia en la economía nacional seguirá dando que hablar en los próximos días. El propio gobierno ha anunciado que prepara un nuevo decreto para nacionalizar toda la actividad minera. Según expertos, esto podría ayudar a poner orden en el Estado de Bolívar, sobre todo donde están una de las mayores riquezas y reservas de oro de todo el mundo, y es una riqueza que se está perdiendo por los caminos verdes, que se va encontrabando varios países, inclusive vecinos de Venezuela, y que está dejando una gran huella de deterioro ambiental. Vamos al corte y en breve volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios. Gracias.